El quinto aniversario del Skate Park, autodenominado por nuestros propios skaters Poma Park. Muy contento, ya lo festejamos con todos los skaters locales hace alrededor de dos semanas. Y hoy la fiesta es abierta para todo público, debido a que se organizó junto con la Federación de Skate, con ASUA, un campeonato para skaters profesionales. O sea, hoy los chicos de Marlos tienen la posibilidad de ver a los mejores skaters que hoy puede tener la Argentina. Nosotros tenemos nuestra propia Escuela Municipal de Skate, en donde hoy están todos los chicos mirando a los mejores skaters, como te decía, recién de Argentina, y en donde están viendo qué es lo que pueden llegar a hacer en el futuro. Así que por eso lo hacemos, es para fomentar, para que cada vez más chicos se acerquen al deporte, en este caso es el skate. ¡Gracias!